ZICLO BERRIBATEN ASIERA IRUDIKATZEN ARIGARA GAURO EUSKAL HERRIAN BIZIKIDETZAREN, GURUJA BETZAREN ETA ERABAKIAREN ARO BERRIA Hoy no solo entrelazamos las manos para movilizarnos a favor del derecho a decidir También lo hacemos para defender la democracia Y nuestros derechos fundamentales, civiles y políticos ZICLO BERRIBATEN ASIERA IRUDIKATZEN Gaur miliaka eta miliaka erritarro, Iñez baño arriago erakuchidugu elkarrekin Herri honen etortiztun politikoa erabaki nahi dugula Erabakitzeko peharra daukagula Hoy hemos contagiado la ilusión y la sonrisa a los cuatro vientos A toda la comunidad vasca Y este pueblo ha dejado muy claro Que no está dispuesto a dar pasos atrás en sus objetivos legítimos y democráticos Seguiremos trabajando con determinación hasta decidir nuestro futuro No le tenemos miedo a la libertad Estamos en el camino, vamos a decidir Está en nuestras manos, GUR ESCUDAGO Ez diogu bendurri kaskatasunari Bideangara, erabakiko dugu, GUR ESCUDAGO Degoen Damo Degoen Degoen Lo